¿Puedo decir algo? Tengamos cuidado con las cosas que a veces planteamos. Pero Pablo, ¿y los femicidas y los asesinos y los gorros? Pero no mezclemos, no mezclemos. ¿Y los que matan en la calle? No mezclemos. Este árbitro podría estar muerto también. Sí, pero no está. Bueno, pero no está. No sé si es una pregunta, Luisa. Sí, no, yo me calenté con Pablo. Disculpame, Pablo. No, está bien. ¿Qué dijo el gordo ridículo? ¿Cómo se llama? Bernacci. Que Bernacci diga que soy un gordo ridículo. Pero no por eso, porque ella cree que está flaca. No, Jorge, la nata que se ocupa de mi gordura o no, en vez de pedir disculpas por haber hecho algo tan espantoso. Debe creer, porque por eso dice eso de otra persona. Ay, Jorge. ¿Cómo va a hablar de algo? Y después, cuando tiene que contestar, se ocupa de mí. Y de si estoy gorda o si estoy flaca. Anda para allá, bobo. Dejate de joder. ¿Vos te sentás y decís lo que tenemos que hacer? No. Al final va a terminar siendo más gorda este pibe que vos. Y con dirigente peronita como vos, el 90% vota antiperonismo. Y me tuve que aguantar que este diga, ¡Eh, con tipos como vos no le votamos el peronismo! Mirá que sensible. El sensible de Palermo. Don Moreno, andá. No me hagas esto. 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 Guillermo, espere, espere, espere. Espere un minuto. Espere un minuto. No sea maleducado vos. Acá no levante la voz. Sí, sí. Me falta el respeto, sí. No, no, espere, espere. No levante la voz. Si me falta el respeto, sí. Nadie le faltó el respeto. Ahí hizo así. Estamos hablando normalmente como hicimos con todos los candidatos. Es sensible, Guillermo. Jorge Rial está enojado porque dice que yo no recibo las cartas de documentos. Esas dos personas, tres personas que usaron a mi hija, ahora, al ser demandado por la justicia, se escapan. Quiere decir, a Tribunal le vamos. Y si lo quiere arreglar en la esquina, lo arreglo en la esquina también. Si tenés huevo y tenés la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la otra, que es la justicia. Se ve que los diez minutos allá arriba, viste, le hicieron mal. Pero no quiero perder de vista que estamos hablando de Luis. De Masate y de Ventura, sí, claro. Yo me senté con el abogado del canal, con Godo, a quien quiero, y te conozco hace 30 años, y con la abogada de Jota. Y los otros nos aparecieron, y después, viste, ve. Ha sido cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa. Esto te lo digo de frente. Además te voy a demandar. Penal y civilmente. Y vos sabés que puedo hacerlo.